A mi me gusta diezmar y yo soy de lo primero A mi me gusta diezmar y yo soy de lo primero Porque cuando yo le ofrendí entonces tengo dinero Porque cuando yo le diezmo entonces tengo dinero A pagar el diezmo, a pagar el diezmo, a pagar el diezmo Ay págalo, págalo, ay págalo, 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 ay págalo A pagar el diezmo, a pagar el diezmo Cuando yo era pequeñito mi madre a mi me decía Cuando yo era pequeñito mi madre a mi me decía Que me presenté en la iglesia, no con la mano vacía Que me presenté en la iglesia, no con la mano vacía A pagar el diezmo, a pagar el diezmo, a pagar el diezmo Ay págalo, págalo, ay págalo, 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 ay págalo A pagar el diezmo, a pagar el diezmo, oye A pagar el diezmo, a pagar el diezmo, a pagar el diezmo Allí mismo te lo dice, allí mismo te lo dice Allí mismo te lo dice, en el versículo diez Ay págalo, ay págalo, ay págalo, págalo, ay págalo,Xéra prosperado Oye, dicen tú mi, eso es así Pa' pagar el desmo 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 Oye, vuelvo y te digo Págalo Esa es la vida